Bueno, vámonos con, eh, vámonos con Lin May. ¡Uy, uy, uy! Pues Lin May también despotricó en contra de, este, de Irina Baeva. Ya ves que todo el mundo está opinando de que si Irina es una buena aventurera o no, ¿no? Ajá. Este, Lin May explotó contra Irina Baeva en la dura crítica que lanzó tras el polémico baile de la actriz en Aventurera. Y resulta que ese fin de semana, recordemos, oye, que por cierto, ya bajaron los boletos de costo. Van a tener este fin de semana. De Costco. De Costco. Costo. Costo, sordo. Que van a tener este fin de semana un 20% de descuento en Aventurera. Ah, mira, pues aprovechen todos los que quieran ir a ver Aventurera. Hay mucha gente, yo creo que si quiere ir, pero pues por los boletos tan caros no van. Están bien caros. Sí. Entonces ya le van a bajar. Ah, ya te cuento un chisme. Bueno, por otro lado, hace falta Carmen Salinas, dijo Lin May. Sin Carmen Salinas, eso se ve sin salsa, sin sal y sin nada. No sabe bailar, ¿verdad? Tristemente expresó la vedette, que aunque aclaró que su objetivo no es hablar mal de la actriz, sí consideró que debería aplicarse más e incluso la comparó con Edith González. Pienso que ahí debe ser una buena bailarina, como Edith González señaló. Se extraña mucho la influencia de Carmen Salinas. Obviamente, pues es que Carmen era el centro de esa obra. O sea, se escogía así como con lupa. Oye, y los vestuarios se me hace que no se los está haciendo Mitzi, ¿no? Porque tampoco se ven con el toque Mitzi. No, pues aquellas grandes colas con plumas. ¿Te acuerdas que se usaban tres, cuatro bailarines y los mismos bailarines? Aquí andan como de trajecito, no andan como con pluma y con... Exacto. Con payasito, como con... pues como era, ¿no? En los tiempos de aventurera del... Y no, en Sevilla, de la película. Y te acuerdas que aparte, por ejemplo, los vestuarios era lo que a veces le enojaba a Carmen Salinas cuando duraban poquito las aventureras. Que les tenía que ser. Era muy costoso. Les decía, es que es muy caro. Y no repetían. Y no repetían. O sea, el vestuario que usó Itati no tenía nada que ver con el vestuario de Edith. Era de lo atractivo de la aventurera, ¿no? Cada vez que llegaba una nueva aventurera, ¿cómo va a salir? Exacto. ¿Cómo va a ser el diseño? Más vestida, menos vestida. Cuando llegó Nurka, pues sí, ahí sí. La única que usaba. No necesitaron tanta tela, tanta pluma. Salió más barata. Salió más barata. Pero ¿sabes qué? Usaba penachos. Ah, penachos. Penachos altísimos. Lo que no se ponía en el cuerpo, se lo ponía en la cabeza. Ajá. Y entonces era lo que Carmelita siempre decía, oigan, pues déjenme al menos recuperar la inversión del vestuario, ¿no? Que no se vayan tan rápido, porque si se van muy rápido, pues ni recuperamos. Sí, porque de Carmelita ni cuenta te dabas que traía puesto, ¿no? Parece que siempre traía lo mismo. Esos vestidos siempre eran iguales.